Bienvenidos a la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que en esta ocasión se muestra en electrónico, en virtual, por los tiempos de pandemia que estamos viviendo. El día de hoy tenemos aquí en la Feria el gusto de presentar el libro Cantos Órficos de Dino Campana. Este libro está publicado en coalición entre Mantis Editores y la UACM. Y para charlar de este texto tenemos la compañía de Santiago J. Alonso y del maestro Luis Armenta Malpica, editor de Mantis Editores. Pues los dejo con ellos. Adelante. Muchas gracias, Beatriz. Buenas tardes, Santiago. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Luis. A José Ángel Leiva, el director de publicaciones de la UACM, quien me acercó a este material de Rodolfo Alonso para que tuviéramos esta oportunidad de publicarlo en México. Por supuesto, al staff de la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de la UACM, Beatriz Juárez e Isaías González. A ti, Santiago, por venir desde Buenos Aires a presentar este material, Cantos Órficos, Canti Órfici de Dino Campana, un autor nacido en Marradi en 1885, quien murió en el Hospital Psiquiátrico de Castel Pulchi de San Martín a la Palma en 1932. Sus cantos órdicos son el testimonio de la tragedia del último germano en Italia, según la dedicatoria de la autora Guillermo II, emperador de los germanos. Un libro publicado en 1914 que fue editado en su pueblo natal gracias a una colecta entre amigos y familiares y que rápidamente suscitó el desconcierto y la animadversión de los escasos críticos florentinos que no simpatizaban con el seguidor de Wagner y Nietzsche. Hay algunas versiones reconocidas al español de estos Cantos Órficos, en realidad la de Guillermo Fernández para el Tucán de Virginia en México del 90 y la de Carlos Vitale para DVD Ediciones en Barcelona en el 99. Pero estoy viendo y haciendo memoria que las versiones de Rodolfo Alonso datan del 75 en la Ventana Rosario Argentina y en el Centro Editor de América Latina de Buenos Aires en el 82. Estamos hablando muy, muy atrás. Podríamos considerar a uno de los primeros quizá especialistas en la obra de Dino Campana. Ya nos hablarás, Santiago, de esta versión, de esas ediciones que han pasado y de esta que estamos por presentar y que estamos presentando, digamos, de manera virtual para la gente que sigue las actividades de la feria, que son del 26 de abril al 2 de mayo en la OACM. Y, bueno, quiero decir algunas notas sobre ti para que la gente te conozca y te ubique. Naciste en Buenos Aires, Argentina, en 1979. Eres artista plástico, escritor y licenciado en letras. Ilustraste el libro de Rodolfo Alonso, Piedras Libres. Eres investigador del Centro Cultural de la Cooperación, donde coordinas un ciclo de foros del espacio literario. Y has publicado poesía bajo la Autopista 4 y poesía bajo la Autopista 3, una obra teatral. Eres jefe de redacción de las revistas culturales con fervor excéntrico y el Bui la Alondra en Buenos Aires y el archipiélago de México. Bienvenido a México de manera virtual. Muchas gracias por tu apoyo. Y, bueno, antes de nada, antes de dejarte la palabra, que nos hables de Rodolfo Alonso, de este libro, y del trabajo de traducción de Rodolfo. Quiero que sirva esta presentación, si me lo permites, por supuesto, de homenaje por la muy reciente partida de Rodolfo Alonso, tu padre, pero también de una manera muy generosa, hacerlo sentir presente ahora en este libro, siempre, por supuesto, en nuestros corazones, ya habrán más homenajes bien merecidos a su trayectoria como poeta y como traductor, como investigador, sobre todo en la poesía y la literatura italianas. Y, bueno, no te quiero quitar el tiempo a ti, por favor, toma el tiempo que necesites para hablar de este libro, para hablar de Rodolfo, para leer quizá algún poema, si te parece en la versión español, si quieres, porque sé que hablas el italiano o que lo estudias también en la versión original. Y, bueno, el tiempo es tuyo, Santiago. Bueno, muchas gracias Luis, muchas gracias Beatriz, y demás gente que ha trabajado en esta publicación, la Universidad, la Editorial Mantis. Bueno, como dijo Luis, yo soy el hijo de Rodolfo Alonso, el hijo más joven de Rodolfo Alonso, y él me puso como, junto con otro hermano, como albacea literario, pero, bueno, mi hermano Gonzalo me encargó que yo trabaje en esta traducción y en esta presentación. Bueno, Rodolfo Alonso es un gran poeta, conocido en muchos países, traducido a varios idiomas, con una cantidad enorme de libros publicados, no solo de poesía, y en relación a todo su trabajo poético, siempre fue muy importante su trabajo como traductor, o las versiones que él hizo de otros poetas, que él admiraba, y que él quería que se conozcan también en la lengua castellana. Creo que su trabajo como traductor prácticamente fue a la par de su trabajo como poeta, siempre en primer lugar estaba la poesía, su creación poética, pero creo que la traducción o las versiones, como decía otro poeta y gran compañero de Rodolfo, que fue Raúl Gustavo Aguirre, el director de la revista mítica de vanguardia de los años 50-70 de Buenos Aires, que es Poesía Buenos Aires, en la cual Rodolfo Alonso fue el poeta más joven. Él hablaba no de traducciones, sino de versiones. Bueno, una cosa también que siempre me decía mi papá como lector de poesía, de poesía traducida, es que es muy importante que la traducción de un poeta sea hecha por otro poeta. En este caso, además, el caso de Rodolfo Alonso fue un traductor que toda su vida volvió a hacer nuevas versiones, nuevas ediciones de los mismos poetas, que como le decía, creo que forman como una tradición dentro de su poesía, además de las grandes influencias que él tuvo ya de la poesía castellana, la poesía latinoamericana, en lengua castellana también, poetas como César Vallejo, por ejemplo, pero junto a ellos estaban estos poetas que él tradujo durante toda su vida. Bueno, justamente este libro fue creo que la última traducción que estaba él trabajando, que no llegó a terminarlo, y bueno, me tocó a mí la tarea. Pero toda su vida trabajó con muchos poetas en traducciones, desde Baudelaire, Lumón de Andrade, Ungaretti, Montale, etc. Si uno un poco sigue la obra poética de Rodolfo Alonso, va encontrando también las huellas de estos poetas de algún modo en muchas de sus obras, no solo nombrados a veces en algunos poemas, como el caso de Pavese, César Pavese, que es otro de los poetas que ha traducido Rodolfo Alonso en varias oportunidades. Si no, en el estilo, en la forma de escribir, la influencia fue muy grande. En el caso pienso también en René Char. Bueno, eso les quería comentar un poco, creo, la tarea de Rodolfo Alonso vinculado a la... en relación a su trabajo creador de poeta, junto a su trabajo como traductor de poesía en otras lenguas, ¿no? Como saben, bueno, Rodolfo Alonso traducía, además del italiano, traducía el gallego, el portugués, el francés. También hizo una traducción cuando era muy joven con otro escritor alemán, una versión de poesía alemana que lo hizo, digamos, a dos voces, ¿no? Mi papá no sabía alemán, no era traductor de alemán, pero hicieron un trabajo en conjunto, y ahí, por ejemplo, se tradujo a Paul Celan, el gran poeta alemán, entre otros, ¿no? Y, bueno, ya en relación a Dino Campana, yo creo que es interesante verlo a este autor, ¿no? Dino Campana quizá no es uno de los poetas italianos más conocidos. En mi caso debe ser diferente, como yo desde chico he leído las traducciones de mi papá, creo que hay muchos escritores que para mí, no sé cómo llamarlos, pero como casi como amigos o como personas que estaban en mi casa, ¿no? De algún modo, mi papá me hablaba, me leía textos, bueno, todo. Entonces, en algún sentido, Dino Campana no es tan lejano para mí como para otros lectores de la gran poesía italiana, ¿no? Pero, bueno, al lado de poetas como Ungaretti o Montale, ¿no? Que han tenido, o el mismo Pavese, que han tenido una gran difusión en la lengua castellana, en Latinoamérica, en el artesano, también. Dino Campana no es un poeta tan conocido, ni tan traducido, ni tan publicado, ¿no? Rodolfo sentía como una simpatía, una conexión muy fuerte con Dino Campana. Lo tradujo, como decía Luis, recién, ¿no? Ya desde los años 60, 70, 80, empiezan a aparecer traducciones de Rodolfo Alonso de Dino Campana, a veces, ¿no? De un libro entero, digamos, sino dentro de antología de poesía italiana. Y hay una cosa, yo justo estaba mirando una de estas traducciones que hizo Rodolfo en una editorial universitaria también de la Argentina, que es Eduvín, donde él dirigió una colección muy importante de poesía traducida que se llama La Gran Poesía. Esta es una edición de 2012, creo que es una de las últimas que se han publicado. Y ahí tiene un texto donde dice Dino Campana, civilización o barbarie, ¿no? Por un lado, esta relación con el concepto de barbarie, ¿no? Contrapuesta a civilización, es una cuestión, bueno, muy fuerte en la cultura argentina, por el famoso texto de Sarmiento, ¿no? El Facundo, civilización o barbarie en las Pampas argentinas. Justo me acabo de dar cuenta, pero hay un poema de Dino Campana que se llama Pampa, ¿no? Quizá ahí también haya alguna relación. La cuestión habla mucho en el texto Rodolfo en relación a la barbarie, en relación a la obra de Dino Campana y la vida de él, ¿no? Como comentaba también ahí leyendo algunos de los datos, Luis, de la vida de Dino Campana, una vida muy tumultuosa, ¿no? Bueno, un poco Rodolfo con los poetas malditos. Poetas no solo ligados a todo lo que tiene que ver con la bohemia y la vida nocturna, sino también a un problema para vivir en la sociedad que le tocó, ¿no? De algún modo. Ahí, por ejemplo, si uno ve los datos de su vida, muy joven fue internado en un manicomio, ¿no? Ahí Rodolfo también en este mismo texto lo relaciona con Van Gogh o con el caso de Artaud, ¿no? Pienso ahí en el texto de Artaud sobre Van Gogh, el suicidado por la sociedad. A veces, entre esta visión también del poeta maldito circula una versión ligada muy a la postura romántica, ¿no? Del poeta como una persona que no logra encontrarse en la sociedad que le toca vivir, la sociedad sea capitalista. En este caso, está muy ligado a veces a un tipo de pensamiento, ¿no? Al cual se opusieron muchas veces las vanguardias, desde el romanticismo hasta las vanguardias históricas, ¿no? Recién nombramos Artaud, que estuvo vinculado al surrealismo. Entonces, hay como una especie de relación entre la poesía, la vida y también el pensamiento, ¿no? De Rodolfo Alonso con Dino Campana. Yo creo que hay una relación muy fuerte entre ellos dos, a pesar de que nunca se conocieron. No sé si yo sigo hablando o querías hacer alguna pregunta como te parezca. Bueno, a mí me parece muy interesante lo que estás diciendo y conectando tanto la vida de Rodolfo como la del autor de Dino Campana. Estos motivos por los que se acerca su trabajo que también pueden ser un reflejo de la propia motivación personal de Rodolfo como autor. Pero me gustaría que tú que has visto el desarrollo en la revisión de este libro, ¿qué opinas de esas últimas traducciones o correcciones más bien del trabajo de Rodolfo acerca de Dino Campana? Y si nos pudieras leer algún texto, el de Pampa o alguno de los que te parezcan oportunos para situar ¿por qué tantas modificaciones? Esta manera obsesiva de revisar, de perfeccionar un texto que ya ha trabajado muchísimas veces y vemos la bibliografía de Rodolfo Alonso con respecto a poemas o libro completo de los cantos órficos ha sido de una manera constante si no en el periodo cronológico sí a partir de ciertos años y la persistencia en esta obra de Dino Campana. Un autor como ya señalas importantísimo para él importantísimo para la poesía italiana y la poesía en castellano que recibimos pero que a él particularmente creo que nos puede dar más luz tú que lo has vivido que dices que conociste a Campana desde pequeño ¿qué tanto se puede afinar un trabajo desde la parte profesional que ya había hecho hace mucho porque se atrevió se animó a publicarlo mucho antes que otros Rodolfo Alonso? Sí hay una cosa que es interesante en relación a Rodolfo Alonso en cuanto al italiano porque algunas lenguas las estudió el caso del francés él estudió en la escuela secundaria en la Ciudad de Buenos Aires tuvo varios años pero como él me contaba el italiano nunca lo estudió Rodolfo Alonso nació en 1934 en la Ciudad de Buenos Aires en el barrio de Montserrat es un barrio muy céntrico histórico con muchas casas que tienen resonancias históricas para nuestro país y bueno en ese momento había una gran inmigración de Italia diferentes zonas de Italia y él el italiano en la calle hablando con gente en su infancia bueno al mismo modo el gallego lo aprendió porque sus papás eran gallegos pero bueno es interesante para mí recalcar eso que su aprendizaje del italiano no es un aprendizaje de estudio o mucho menos académico sino que lo lo bebió lo aprendió en la calle y entonces creo que por un lado hay un trabajo de su relación con la lengua italiana él también ha viajado mucho ha tenido amigos italianos bueno conoció a Ungaretti ya de grande Ungaretti después conoció a Claudio Magri y a otros importantes escritores italianos yo creo que también en su vida en todo su trabajo con la lengua con los viajes toda su relación con lo que tiene que ver con la cultura italiana también ha influenciado en su traducción en sus versiones yo bueno en detalle no no les puedo decir digamos los cambios son cambios a veces muy sutiles mi papá tenía un trabajo muy importante en cuanto a la musicalidad al ritmo de la poesía había una búsqueda de de hacer que esa poesía como él decía se vuelva carne en el castellano o sea el poema está escrito en italiano la versión original y él también planteaba en cuanto a la traducción que la traducción es algo imposible ¿no? bueno no es el único que habla de eso o sea por eso a veces la cuestión de hablar de versión ¿no? entonces en ese sentido podríamos hablar que Rodolfo hizo varias versiones de un mismo poema habría que ver si lo mejoró o lo empeoró ¿no? eso después lo dirá cada lector cada crítico creo que Rodolfo lo sentir de la traducción lo fue mejorando pero creo que tiene que ver con esta cuestión de un trabajo diario permanente con esas personas que ya se volvieron parte de su poesía también en algún sentido entonces yo creo que en el mismo momento que él trabajaba sus mismos textos iba trabajando también sus traducciones por eso si ustedes se fijan hay autores y autoras que se repiten permanentemente en las traducciones ¿no? no es que son un montón tradujo un montón pero hay algunos que se repiten más como les decía bueno el caso de Baudelaire ¿no? Ungaretti Pavese sucesivas traducciones de sus obras Sofía de Melo Andresen es una gran poeta que él también admiraba mucho Pessoa Pessoa Rodolfo fue el que tradujo los primeros la primera traducción al castellano de los heterónimos ¿no? en complejo pero bueno en el caso sí hay una cosa interesante también como en cuanto a la obra de Dino Campana por un lado esto que le decía antes la relación que hay con la misma Argentina ¿no? con el poema Pampa también hay un poema que es Viaje a Montevideo ¿no? donde en el poema Pampa hay frases en castellano empieza diciendo como ¿quieres un mate o querés un mate? empieza con una frase bien popular del castellano rioplatense ¿no? porque como ustedes saben la Argentina también tiene igual que México muchas regiones con diferentes tonos lingüísticos y culturales folclóricos ¿no? en el caso de lo que aparece en la poesía de Dino Campana está más relacionado con la cultura rioplatense ¿no? por eso el tema de la Pampa bueno si quieren ah le decía una cuestión también que es muy interesante que también lo influenció mucho y él lo trabajó en su poesía es el tema de la poesía en prosa ¿no? la poesía en prosa que es una una gran tradición de la poesía de vanguardia iniciada prácticamente con los pequeños poemas de en prosa de Baudelaire que Rodolfo tradujo algunos también pero bueno a lo largo de ahí en adelante pasando por Rambó bueno René Char acá en la Argentina el mismo Rodolfo Edgar Bailey Paco Urondo Aguirre todos poetas que han frecuentado la poesía en prosa y los poetas en prosa de Dino Campana son extraordinarios ¿no? uno de ellos es Pampa son poetas poemas bastante extensos por eso no sé si te parece que lea un fragmento de Pampa para que no sea y por supuesto adelante lo voy a buscar sí porque más este viene muy a tono no nada más porque es un poema de Dino Campana también está referido a esta zona donde vivió Rodolfo y donde radicas tú por supuesto donde tú naces entonces creo que el vínculo nos ayuda a comprender muy bien tanto la poética de Rodolfo Alonso como la del autor del que versionó de Dino Campana adelante Santiago bueno les leo la versión de Rodolfo Pampa ¿quiere usted tu mate? me ofrecí un español en voz baja como por no turbar el profundo silencio de la Pampa las tiendas se extendían a pocos pasos de donde estábamos sentados en círculo en silencio mirábamos a ratos furtivamente las extrañas constelaciones que doraban lo ignoto de la llanura nocturna un misterio grandioso y vehemente nos hacía fluir con alivio de fresca vena profunda nuestra sangre en las venas que saboreábamos con voluptuosidad misteriosa como en la copa del silencio purísimo y estrellado ¿quiere usted tu mate? recibí la calabaza y sorbí la cálida bebida echado sobre la hierba virgen de cara a las extrañas constelaciones yo me iba abandonando del todo a los misteriosos juegos de sus arabescos sonado deliciosamente los rumores acallados del vivac mis pensamientos fluctuaban se sucedían mis recuerdos que deliciosamente parecían sumergirse para reaparecer a ratos lúcidamente trasumanados a la distancia como por un eco profundo y misterioso dentro de la infancia majestad de la naturaleza lentamente gradualmente yo ascendía a la ilusión universal de las profundidades de mi ser yo retomaba por las vías del cielo el venturoso camino de los hombres hacia la felicidad a través de los siglos las ideas brillaban con la más pura luz estelar dramas maravillosos los más maravillosos del alma humana palpitaban y se respondían a través de las constelaciones una estrella fugaz en carrera magnífica señalaba con su línea gloriosa el fin de un curso de historia aligerada la balanza del tiempo parecía volver a elevarse oscilando lentamente por un maravilloso instante alternando en el tiempo y el espacio los destinos eternos un disco lívido espectral asomó en el horizonte lejano perfumado irradiando reflejos gélidos de acero sobre la llanura la calavera que se llevaba lentamente era la enseña formidable de un ejército que lanzaba hordas de jinetes con las lanzas en ristre reluciendo agudísimas los indios muertos y vivos se lanzaban a la reconquista de su dominio de libertad en lance fulminio los pastos se inclinaban con ligero gemido al viento de su paso la conmoción del intenso silencio era prodigiosa ¿qué es lo que huía sobre mi cabeza? huían las nubes y las estrellas huían mientras que de la pampa negra conmocionada que escapaba a ratos en la salvaje negra carrera del viento ya más fuerte ya más débil ya como un lejano fragor férreo a ratos a la melancolía más profunda del errante un llamado de las crines de los pastos como a la más honda del eterno errante por la pampa conmovida como un llamado que escapaba lúgubre estaba sobre el tren en marcha tendido en el vagón sobre mi cabeza huían las estrellas y los soplos del desierto en un fragor férreo encuentro las ondulaciones como dorsos de fieras en acecho salvaje negra recorrida por vientos la pampa que corría a mi alrededor para apresarme en su misterio que la carrera penetraba penetraba con la velocidad de un cataclismo donde un átomo luchaba en el turbión ensordecedor en el lúgubre estrépito de la corriente irresistible donde estaba yo estaba en pie yo estaba en pie sobre la pampa en la carrera de los vientos en pie sobre la pampa que volaba a mi encuentro en su misterio un nuevo sol me habría saludado al alba corría yo entre las tribus indias o era la muerte o era la vida y nunca me pareció que nunca que el tren hubiera debido detenerse mientras que el rumor lúgubre de las herramientas comentaba incomprensiblemente mi destino después el cansancio en el hielo de la noche la calma el tenderse sobre el plato de hierro el concentrarse en las extrañas constelaciones huidizas entre leves velos plateados y toda mi vida tan similar a aquella carrera ciega fantástica irrefrenable que volvía a mi mente en oleadas amargas y vehementes la luna iluminaba ahora toda la pampa desierta e igual en un silencio profundo solo nubes jugueteando un poco con la luna sombras imprevistas corriendo por la llanura y todavía una claridad inmensa y extraña en el gran silencio la luz de las estrellas ahora impasibles era más misteriosa sobre la tierra infinitamente desierta una más vasta patria el destino nos había dado un más dulce calor natural estaba en el misterio de la tierra salvaje y buena amodorrado ahora yo seguía los ecos de una emoción maravillosa ecos de vibraciones siempre más lejanas hasta que con los ecos la emoción maravillosa se extinguió y entonces fue que en mi entorpecimiento final sentí con delicia nacer al hombre nuevo al hombre nacer reconciliado con la naturaleza inefablemente dulce deliciosamente y orgullosamente jugos vitales nacer en las profundidades del ser fluir de las profundidades de la tierra el cielo como la tierra en alto misterioso puro desierto de la sombra infinito me había puesto de pie bajo las estrellas impasibles sobre la tierra infinitamente desierta y misteriosa desde su tienda el hombre libre tendía los brazos al cielo infinito no estropeado por la sombra de ningún dios bueno si te parece con esta visión melancólica de Dino Campana hacia la pampa con nuestros recuerdos melancólicos por supuesto por Rodolfo Alonso cerramos esta presentación de cantos órficos de Dino Campana en prólogo y versión de Rodolfo Alonso con la presentación Santiago J. Alonso que también nos ayudó en la corrección y en la revisión de este material y agradecemos a la Universidad Autónoma de Ciudad de México a todo su staff de coordinación de difusión cultural y extensión universitaria el permitirnos estar en esta feria virtual del libro del 26 de abril al 2 de mayo los invitamos al que estén pendientes para las otras actividades y por supuesto que se acerquen a este libro cantos órficos de Dino Campana en traducción de Rodolfo Alonso hasta aquí Santiago muchísimas gracias por tu tiempo por estar al cargo también de este libro a Beatriz Juárez a Isaías González de la UACM a todos ustedes que pasen muy buena tarde de la UACM